Muy buenas Saiyans y bienvenidos a este especial de 2000 suscriptores que os tengo que dar muchas gracias por cumplir y suscribiros Como ya podéis estar viendo, lo que se viene es algo enorme, así que no me voy a demorar porque yo tengo unas ganas increíbles de abrirlo Así que preparaos para lo que se viene, así que venga chicos, dentro vídeo Podéis ver, o sea, es que es enorme, vamos a proceder a lo que viene siendo la apertura Y aquí hay, aquí para abrirlo, o sea, he tenido que poner la segunda cam arriba enganchada a la ventana Porque es que si no, era totalmente imposible Pero literalmente imposible A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que será, que será Que será Que será Es que, es que, es, no sé, no sé chicos Sinceramente, no sé cómo hacerlo A ver Vamos a, a ver Espero que no me salte el copyright con la musiquita Uy, 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 lo que se divisa ya por aquí A ver, a ver A ver, a ver, un momento Vamos a, a hacer una cosa, un momento Porque esto tiene que llegar Mirad, mirad NC Collectives Y mirad quién sale aquí Mirad quién sale Mirad quién sale No, a tu sitio Mira chavales Mirad, mirad, mirad Uy Lo que se viene Por cierto Recordad Un momento Que no encuentro La cuchilla Es que Si pongo la atacam A ver Que tampoco vais a ver Bueno, a ver A ver A ver si lo he vivido También por detrás Uff Madre mía No sé dónde he dejado la cuchilla Recordad que Podéis usar el código maligno Tal y como suena En la web de Mystic Mindshop Que os dejaré Por aquí un link Y tendréis un descuentito Cambiamos De verdad Que no me pensaba que Que esto Pueda ser tan Uff Complicado abrir Mundo Kame Que más traído Señor Mundo Kame Arroba Mundo Kame En Twitter Chavales Vale Empezar Tenemos aquí Pues bueno Una lámina De lo que Supongo que será La figura Dragon Ball NC Coletibles Este Gohan Como podéis ver Por el traje Es de la película De los guerreros De plata Era Si La volvemos A guardar Así que Vamos 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 Estoy muy emocionado Chavales Pero es que Que calidad De empaquetamiento Tío O sea Estoy flipando Tío A ver Esa primera resina Que abro Y estoy flipando Es que Esto es velcro A ver Como Como te abres Tu UTC Sinceramente Donde voy a poner Esto Espero que no me Dejame Nada A ver Que no A ver Que otra pieza Vale Bueno Aquí La La tarjetita Conforme se me dicen Limitada NC Colectible Y es La 7 De 30 O sea Solo hay 30 Figuras Como veis Gohan SS2 Voyag Movi O sea Movi Perdón Limited Edition Vale Vale A ver Supone que no me dejo nada Ah si Claro que me dejo La base Chavales O sea Donde va la figura No os imagináis Lo que pesa esto O sea La La madre Que me Vale Al principio No me dejo Nada Así que Ahora Lo vamos a ir Montando Poco a poco Noを No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo digo. c the cargado. гаo. Gracias. De lujo. De lujo, macho. De lujo. De lujo. De lujo. Como siempre, liandola. Es que, es que de verdad, tío. De verdad. No se que hago coeminidad. De verdad os lo digo. ¡Ay! ¡Qué rabia! De verdad, ¿eh? Os lo juro. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y luego esto no sé qué es. Parece como un imán, pero no sé dónde va, la verdad. Ya, que puede que vaya aquí, que hay un mensaje, pero no... ¡Ah! Solo tengo que encontrar la posición. Vale, ya está. ¿Veis? Ahí está. Hostia. De verdad, ¿eh? Me da mucha rabia, tío. He de la ligado de esta forma, en serio. ¡Uuuuuh! Es que no sé cómo va esto, tío. En serio. Me estoy empezando a rabiar. A ver... Vale, pues este va aquí. Y luego... Este... Nos falta... Tenemos que buscar un slot más. Que me cabe el for ice. Que no lo... Ah, vale. Ya lo veo. Supongo que primero hay que quitar esto. Meter esto por aquí. ¿No? Encaja y... Uy, no lo estáis viendo. Y luego es... Que ahora mismo... Pues no, no quiero entrar. ¿Por qué? Es como... Al final me lo vuelvo a cargar. Ya verás. Soy imbécil. O sea, es que... Qué desastre. Qué desastre. Soy un desastre, tío. Cómo cargarse una resina en un momento. By me. Qué desastre. En serio, tío. Qué desastre, persona. Qué desastre. Qué desastre. Bueno, esto... Esto lo estoy grabando en off. En el editor. Porque aquí en YouTube me ha saltado una reclamación de derechos. Así que nada. Y como no me acuerdo lo que tenía que decir, pues... O lo que había dicho. Así que, pues nada. Os recuerdo que os suscribáis. Que os deis like. Y comentéis... Sobre todo... Que os parece... La resina. El vídeo. Y bueno. Lo de siempre. No hay mucho más que decir. Así que nada. Muchas gracias YouTube. Por hacerme esto. Un saludo. Pues nada. A ver. Que veis lo que es. Como pesa, loco. O sea... Esto pesa... La de Dios. Esto pesa la de Dios. Pues esta es la pedazo de resina. Chavales. Que nos han enviado. Así que nada. Seguramente. Dejaré. Por aquí. Aquí una tarjetita. Para... Para... Para la transforma morada. Porque seguramente hagamos algo... Hoy o mañana. Cuando digo hoy. Es viernes. Que es cuando lo subo. Y cuando digo mañana. Es sábado. Porque lo subo el viernes. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Media hora. Ok. Voy a tener que... Adelantarlo. O sea... Al principio. Y con mi gran inicio. Rompiendo la resina. Porque soy... Inútil. Pero bueno. Esto lo arreglaré con... Con pegamento. Así que no haya... Espero que no se note. Pero bueno. Lo de siempre chicos. Eh... Ya sabéis... Lo que va a aparecer aquí. Y nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Y espero muchas suscripciones y likes en este vídeo. Porque esta figura... Porque esta figura... Aunque ya sea un patán. Lo merece. Así que ya sabéis... Que... Si queréis suscribiros... Os saldrá aquí el botoncito. Y si queréis ver los vídeos... Os saldrá aquí. Así que... Así que... ¡Came!